Bueno chicos los segundos porque vamos a hacer un nivel para dar un poco Ok no Sinceramente falta un poco Vamos a jugar Me matan ocho 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 No 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 Maldito Es de que es esta mala suerte Es de que es esta mala suerte ya me va ganando por 3 como que sea 3 Por 4 bolas por 4 Por 3 Por 4 Por 3 Por 2 Debería de los revestidos Bien Vamos 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 podemos todos denme estas energias de rojillos Madre de pasada Es agua No Que hice Vamos vamos No No Que hice No No 5 2 Bien 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 Ah por fin Vamos 1 1 1 1 Uy que carita marfa Ese salto No Amra Tomas Saludo Acesöyle La Uy, ese salto Y el mega salto Y ese salto No, ¿vieron? ¿Vieron ese maldito bus? Vamos, 6 partidos más Vamos Mi papá Corto, ya vengo Bueno, chicos, ya he vuelto un grandísimo corte Bueno, todavía no se entierran el grandísimo corte Pero es un grandísimo corte Vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 podemos ganar y y ahora maldito vamos ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Lo final! ¡Oh, me dejé lo mal que yo caí! ¡Ciro! ¡Siempre con Ciro! ¡Pen Ciro! ¡Vamos! ¡Faltan dos! ¡Gol! 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 ¡Ah! ¡Para comprarme! ¡No! ¡No me voy a pulverizar! ¡No me voy a pulverizar! ¡Ah! ¿Qué me pasa? ¡Bien! ¡Golazo! ¡Bien! ¡Bien! Así es, pero en todos los partidos del final, tío ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡Qué chido de bola! Espero que... ...contra el ciclo quedemos 6 a 1 6 a 1, digo 6 a 1 ¡No! ¡Uff! ¡Uff! ¡Alejando! ¡Este cobarde es! ¡No me tiro! ¡Gol! 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 ¿Lo puso? ¿Lo puso así? ¡Épale! Voy a desarmar esta partida rápido que me quedan pocos segundos Para... ¡Gobar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh no! ¿Qué hizo eso? ¡Gol! ¡Qué? ¿Qué pasó? ¡Ah la verga! ¡Fuerte! 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 ¡No! ¡Oh, omigod! ¡Qué... ¡Vouy! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡¡No! ¡Uff! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuelto un partido! ¡Fuelto un partido! ¡Esequiel! ¡Es un gallo tal vez! ¡Esequiel! ¡Viva la cara tío! ¡Se ataca a todos! ¡Se ataca a todos! ¡Se ataca a todos! ¡No! ¡Eh! ¡Sale mi barrio maldito! ¡No! 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 ¡Tengo que llevar este final! ¡Tengo que llevar este final! ¡Bien! ¡Woo! ¡No! 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 ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Otta copa ganada! ¡No! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Otta copa ganada! ¡Bien! ¡No! 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 ¡No!